Continuamos hermanitos con Eclesiastes, Dificultades. No hay sobre la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se habla. No vayas escuchando a tu siervo hablando mal de ti, pues sabes para tus adentros que también tú has hablado mal de otros muchas veces. He examinado todo esto con sabiduría. Dije, me haré sabio, pero me quedé lejos. Lo que existe es lejano y muy profundo. ¿Quién lo descubrirá? Revolví mi corazón para conocer e indagar. Busqué sabiduría y discernimiento hasta averiguar que la maldad es estupidez y la necedad es varío. Y encontré que la mujer es más desagradable que la muerte. Ella misma es una trampa, su corazón, una red, sus manos brilletes. El que es bueno ante Dios se escapa de ella, pero el pecador es atrapado en ella. Mira lo que he descubierto, dijo Coelet, examinando caso por caso. Aunque aún siga buscando sin encontrar, entre mil he encontrado un hombre, pero entre tantas otras no he encontrado una mujer. Mira lo único que he descubierto, que Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscan infinitas complicaciones. Palabra de Dios, te alabamos Señor.